Este miércoles concluyó la megajornada de vacunación de AstraZeneca, primeras, segundas y terceras dosis para la población vallartense, durante la cual más de 12.000 vacunas se aplicaron durante tres días. Cabe mencionar que este jueves ya no se abrirá el módulo de la lija para continuar la vacunación, pero la próxima semana podría abrirse otros tres días más, de acuerdo con la octava región sanitaria, y el horario podría modificarse, por lo que esta información se estará actualizando en los próximos días. Es importante mencionar que en el primer día la afluencia de personas fue baja, sin embargo el martes y miércoles no paraba la gente de llegar a vacunarse, ya que estaba abierto para los de 18 y más. Se les pide a las personas que ya no alcanzaron a vacunarse, ya no acudan este jueves, habrá otras jornadas de inoculación y por el momento es necesario que vayan teniendo su documentación necesaria. Con información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.